Me arrancaste la piel, se desgastó toda la emoción Acuérdate de aquel que decía que era yo Donde llego a parar toda la respiración Si vivo sin pensar, te irá mejor Eso me decías cuando no soplaba el viento a favor El fuego se prendía y la llama nunca se apagó Voy a tomar velocidad y voy a partir a otro lugar Las ganas de hablar ya se fueron de aquí, me toca ganar No me verás disimular y no des por hecho que todo irá mal Acostúbrate a verme sonreír y a verme bailar Y lo que me salvó otra vez fue el rock and roll Al ver partir esos sueños de su confort Los pasos que di y los que sigo hoy Se repelan a la vez que susurró mi perdón Se hizo duro el tiempo y el agua se convirtió en vapor Vi una luz que se ofendía y la tierra no me tragó Voy a tomar velocidad y voy a partir a otro lugar Las ganas de hablar ya se fueron de aquí, me toca ganar No me verás disimular y no des por hecho que todo irá mal Acostúmbrate a verme sonreír y a verme bailar Voy a tomar velocidad y voy a partir a otro lugar Las ganas de hablar ya se fueron de aquí, me toca ganar No me verás disimular y no des por hecho que todo irá mal Acostúmbrate a verme sonreír y a verme bailar Voy a tomar velocidad y voy a partir a otro lugar Las ganas de hablar ya se fueron de aquí, me toca ganar No me verás disimular y no des por hecho que todo irá mal Acostúmbrate a verme sonreír y a verme bailar No me verás disimular y no des por hecho que todo irá mal No me verás disimular y no des por hecho que todo irá mal No me verás disimular y no des por hecho que todo irá mal No me verás disimular y no des por hecho que todo irá mal